Hola, bienvenidos a este nuevo video de estos videos que formulamos para enseñarles a hacer trabajos de magia y hechicería. Mi nombre es Alejandro Ríos, los saludos de Argentina. En este video les voy a enseñar a revertir la magia negra, cuando le envían algún trabajo de magia negra. Tengan en cuenta que los pasos se deben hacer exactamente como está acá, como se hace acá. No tengan miedo, lo que estamos haciendo acá es limpiar la magia que puedan tener ustedes y de volver a regresarla a quien la hizo. Lo que hacemos nosotros es sacarla de ustedes con este ritual y enviarla a quien la hizo. La mejor forma de siempre de sacar la magia negra es regresándola, porque es muy difícil maniobrar esa energía y sostenerla o poder eliminarla. Normalmente esa energía no se elimina, se tiene que regresar porque queda en el ambiente, queda en el lugar. Entonces la forma de sacarlas de su vida y de eliminarlas es devolviéndola por donde vino. Importante, necesitamos un frasco nuevo, nuestro cabello, nuestras uñas, es lo primero que necesitamos tener. Entonces lo primero, tomamos un poco de sal, presten atención, un poco de sal. Sobre ella colocamos el cabello nuestro. Esta es la parte donde nosotros limpiamos y concentramos la energía. Nosotros acá lo que vamos a hacer con la sal es purificar nuestro cuerpo. Volvemos a poner sal, cubriendo, cubriendo. No se asusten, esto es así. Una vez cubierto, usamos la parte interior de algún animal. Acá voy a hacer un hígado pollo de un pollo, ustedes pueden utilizar el corazón, lo que tengan del interior de un animal. No es necesario que lo mantengan ustedes, eh. Es... Pues lo compramos, ¿sí? Ponemos un trozo de esto. Sobre la sal. Vamos un poco más. Sobre la sal. Acá estamos concentrando el trabajo. Una vez que el trabajo, una vez que se purifique, el trabajo se purifique de nosotros, va a subir hacia acá. Ponemos pimienta sobre esto. Vamos a hacer que se concentre en el trabajo. Y sobre la pimienta cubrimos con sal. El frasco es importante que tenga la tapa, que sea nuevo y que tenga la tapa, por supuesto. Veremos, van a ver ahora el porqué. Tapamos con mucha fuerza. Tomamos una vela negra y ahí es donde colocamos el nombre de la persona que nos envió este mal. Me preguntan en el caso de no saber quién nos envió ese mal. Es muy difícil direccionar energía cuando no sabemos quién fue el que nos hizo el trabajo. Es muy complicado poder direccionar la energía cuando no sabemos quién fue el que hizo el trabajo. Lo recomiendo en la presentación, utilicen el tarot, identifiquen quién fue el que les hizo el trabajo antes de hacer este tipo de cosas. Ponemos el nombre. Estamos retornando el trabajo. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es retornarle la magia que ellos nos hicieron. Así que vamos desde la mecha, desde la base hacia la mecha, el nombre de esta persona. Y lo colocamos sobre el frasco. Por eso era lo de la tapa y el frasco nuevo y la tapa. Y acá encendemos. Importantísimo. No podemos abandonar el lugar hasta que se consuma. Pueden utilizar una vela más corta, porque no es necesario que sea la vela más larga que la que estoy usando ahora. Pero ustedes deben permanecer, puede ser la que es por la mitad, que son la de 10 centímetros. Ustedes deben permanecer justo enfrente del trabajo todo el tiempo hasta que se consuma esta vela. Una vez que se consume la vela, una vez que la vela se terminó, una vez que se consumió totalmente la vela, nos vamos lo más lejos que podamos llegar con este frasco y lo sepultamos. Van a, esta es la forma, tarda más o menos en que ustedes noten el efecto que su vida empieza a cambiar, que sus cosas empiezan a cambiar, que es lo que demora, va a demorar más o menos 20 días cuando eso se seque ahí adentro. Esa parte de animal que pusimos, eso va a empezar a secarse y de a poco va a ir secándose y llevándose consigo todo el trabajo de magia negra. Lo va a ir secando de ustedes y se va a regresar por donde vino, por la vela donde pusimos el nombre y concentramos la energía para que se vaya hacia esa elección, hacia ese lugar. Así que bueno, quedó explicado, quedó bien hecho. Sigan los pasos, no se equivoquen en los pasos porque es importante el tema de aislar las cosas una de la otra para que hagan el trabajo que tienen que hacer. Así que bueno, me preguntaban mucho por cómo limpiar magia negra, no es una tarea fácil, es muy difícil, tal vez no lo tengan que hacer una sola vez, tal vez tengan que hacerlo más de una vez a este ritual, pero es importante quitarlo porque la magia negra siempre trae complicaciones en la vida. Bueno, espero que les guste, que les sirva, que lo compartan, denle me gusta al video, suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo. Un abrazo grande.